Cuando hablamos de educación, lo decimos con mucha insistencia. Si nosotros queremos hacer la mejor inversión posible, es invertir en educación. En la medida que nuestras niñas y niños, nuestros jóvenes tengan las oportunidades para seguirse formando, en esa medida, en un futuro mediano y largo, vamos a tener que gastar menos en temas de seguridad y de salud. Por eso para nosotros es tan importante decirle a nuestras niñas y a nuestros niños que ellos son nuestra prioridad. Gobierno de Colima